Nuestro invitado de hoy, el subdirector administrativo del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería, Luis Flores Pertuz. Don Luis, muy buenos días y bienvenido al programa Debate 7M. Muy buenos días, Santiago. Varios temas para tocar. El primero, la crisis del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería. Analicémoslas desde diferentes ópticas. Hoy están diciendo los médicos especialistas, nos vamos a parar, no hay insumos. ¿Cuál es la verdadera realidad hoy, desde el punto de vista operativo, antes de entrar a lo administrativo, del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería? Yo, antes de responder esa pregunta, Santiago, quisiera hacer un bosquejo general de la real situación que vive y adolece. No solamente el Hospital San Jerónimo de Montería, sino la gran mayoría de los hospitales en el país y en la costa atlántica. Nosotros no podemos buscar la fiebre en las sábanas. Este bendito sistema es el que está acabando con los hospitales, con los hospitales del país. La ley 100, a pesar de tener muchos beneficios, también trajo retroceso en la prestación de los servicios de salud. Por ejemplo, Gustavo, con toda la crisis que tiene el Hospital San Jerónimo de Montería, actualmente se facturan alrededor de 4.500 a 5.000 millones de pesos. Pero el sistema, y precisamente la resolución 4182 de 2011, manada del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio girará a estos hospitales no menos del 50% de los facturados y aceptados. No menos del 50% de los facturados y aceptados. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, facturamos 5.000 millones de pesos, el Ministerio por giro directo nos estaría enviando al Hospital San Jerónimo 2.500 millones de pesos, que en la práctica ni siquiera llega al 50% porque algunas EPS no realmente informan los servicios que han sido prestados por el hospital. El Hospital San Jerónimo de Montería tiene un gasto operacional de alrededor de 5.000 millones de pesos. Tendríamos entonces que facturar 10.000 millones de pesos para tener la posibilidad de que el Ministerio nos gire directamente el 50%, o sea, 5.000 millones de pesos. Y en estos momentos se están facturando alrededor de 4.500 a 5.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los otros 2.500 millones de pesos? Ahí está el problema. Esos 2.500 millones de pesos quedan en manos de las EPS, de esos intermediarios. Entonces nosotros no estaríamos diciéndole al Gobierno Nacional que gírenos, denos plata, denos recursos a los hospitales. Simplemente que se actúe con lógica, que paguen los servicios que nosotros prestamos. Si el hospital factura 5.000 millones de pesos, paguen los 5.000 millones de pesos, pero el 50% va y queda en manos de las EPS, de esos intermediarios que nunca han querido meter en la mano. Y lo peor de eso es que la gran mayoría han quebrado y la situación económica de las EPS es deplorable. O sea, sencillamente esos recursos, si no podemos decir que se pierden, son unos recursos que difícilmente se pueden cobrar. Lo que quiere decir el doctor Luis Flores Pertuz es que el 50% está quedando en manos de esas EPS. ¿Y por qué no se trasladan a los centros asistenciales? Es que precisamente te digo, Gustavo, el sistema ha hecho colapsar a estos hospitales. Esos intermediarios no tienen razón de ser de que simplemente administren o sean intermediarios en la búsqueda de los servicios de esos afiliados. Pero adicional a eso hay algo importante. Si no estoy mal, hasta el 31 de diciembre de 2012, con eso de la universalidad, de la prestación de los servicios, había una gran población en régimen subsidiado. Y con el tema de la universalidad, todas estas personas deben pertenecer a uno de los regímenes. Entonces se dejaron de percibir por parte del hospital unos 2.000 millones de pesos que la gobernación enviaba por atender a aquellas personas que no estaban vinculadas a ninguno de los regímenes. Ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Si nosotros con estos ingresos más o menos de 2.000 millones de pesos y la gobernación hasta el 2012 que giraba 2.000 millones de pesos más, podíamos estar saliendo a flote. Eso pues lo desconoce la gente. El otro problema, Gustavo, es que ese gasto, como te lo dije, operacional del hospital asciende más o menos a 5.000 millones de pesos. Por decirte algo, las asociaciones médicas, los especialistas, eso cuesta al Hospital San Jerónimo de Montería 940.000 millones de pesos. La planta de personal está costando alrededor de 450 millones de pesos. Las enfermeras, las auxiliares, esa contratación equivale aproximadamente a 550 millones de pesos. Y así podríamos enumerar fuera de suministro, fuera de servicios públicos, de las otras obligaciones que tiene el Hospital San Jerónimo de Montería. Eso es un hospital grande. Es una institución, es una entidad que no duerme, Gustavo. Son 24 horas de trabajo, los días feriados, domingo, jueves, viernes. Entonces la gente cuando está por fuera mira y simplemente dice, bueno, se están robando el Hospital San Jerónimo. Yo los invito a que vayan a la urgencia. Ahí no llega Estratos 5 y 6. Al Hospital San Jerónimo llega la gente más pobre, la población más vulnerable, el campesino. Y fuera de eso, de ser un hospital de referencia, lo que indica que la gente del Bajo Cauca, la gente del Urabá, todas esas personas llegan, todos esos enfermos, toda esa gente necesitada llega al Hospital San Jerónimo. Aún no parece que lo que dice la gente en la calle que está cerrado, entren al hospital. Eso es un monstruo atendiendo la gente, de que hay falencias, hay falencias, de que se tienen deudas, se tienen deudas. Aquí no se trata ahora mismo de buscar culpables. Aquí no se trata ahora mismo de hacer señalamientos. Sí, es cierto, la situación es delicada, pero es el mismo estado. Sumado a todo lo que te estoy diciendo, Gustavo, ese es un hospital bastante viejo. El Hospital San Jerónimo de Montería data del año de 1946, tiene alrededor de 70 años. Y las instalaciones donde estamos ahora, creo que tienen aproximadamente 25 años. Es un hospital que no solamente la planta física ha envejecido, sino también sus equipos. Entonces, por el uso durante tantos años, probablemente hemos quedado sin algunos equipos o algunos instrumentos para la labor. Ya se ha hecho lo que teníamos que hacer a través del ministerio. Los proyectos han sido prácticamente viabilizados y estamos a la espera de que esos equipos regresen nuevamente para volvernos más competitivos. Vamos por partes. Rápidamente, gasto operacional mensual del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería. Promedio 5 mil millones de pesos. ¿Facturan cuánto? 4 mil 500. Es decir, si van partiendo de entrada con un déficit de 500 millones de pesos. Perfecto. Aunque te digo que la facturación no es, digamos, que precisa. La facturación es variable. Hay meses que se pueden facturar 5, 5 mil 200 millones, 4 mil 500, 4 mil 300. Pues depende de los servicios que se presten. Ahí va fluctuando. Fluctuando. Pero no hay una estabilidad financiera que es lo que le permite a ustedes ampararse. Es decir, no hay un colchón que uno diga, mensualmente tenemos la oportunidad de atender. ¿Por eso siempre se van a dar esas desventajas en el pago de salarios? Indudablemente que sí, Gustavo. Es que te lo digo, que si a nosotros realmente se nos cancelaran, si el sistema permitiera que se nos cancelaran los servicios que se presta, pues nosotros estaríamos estabilizados en este momento. Pero no. La norma establece y la resolución 4182, te repito, del Ministerio de Salud establece que girarán hasta mínimo el 50% de la facturación hecha por el Hospital San Jerónimo. Es decir, si el Estado, el sistema les permitiera fluir, los dineros que ustedes están facturando tienen la forma de sostenerse sin ningún tipo de problema. Sin lugar a dudas y sin la ayuda del gobierno nacional ni departamental. Solamente que nos cancelaran realmente los servicios que se están prestando por parte del hospital. Y le digo nuevamente, estamos en la crisis y faltan equipos para trabajar con toda esa situación y un hospital que está facturando más de 4.500 millones de pesos. Tenga la absoluta seguridad que una vez que lleguen los equipos, una vez que lleguen esas nuevas herramientas de trabajo, llegaremos a facturar 8 o 9 mil millones de pesos. ¿Qué equipos hacen falta? Bueno, falta, por ejemplo, el microscopio electrónico, el arco en C, el resonador que estaba en el hospital era un resonador bastante viejo. Pues hace hace algunos meses dejó de funcionar y pues otros equipos que se me escapan los nombres, pero en verdad que que hace falta bastantes elementos en el hospital San Jerónimo de Montería. ¿Cuánto? ¿Cuándo deben llegar a esos equipos? La última noticia que tuvimos de eso, que está en el despacho del ministro, la resolución para adjudicarlo. Nosotros esperamos que en los próximos días esa resolución sea firmada por el ministro y nos diga exactamente con qué equipos o con qué recursos va a aportar el Ministerio de Salud para esta crisis. ¿Son suministros del gobierno nacional sin ningún tipo de compromisos económicos del hospital o hay alguna contrapartida? Hay una contrapartida por parte del hospital del 30%. ¿Estamos hablando de un aporte más o menos de cuánto del hospital? De unos 800 millones de pesos y el proyecto está, si no estoy mal, por 2.500, 2.600 millones de pesos. ¿Quiénes le deben al hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería? Nos deben más o menos unas 150 de pesos. Por ejemplo, en Disalud debe al hospital San Jerónimo de Montería unos 16 mil millones de pesos. Comparta debe al hospital de Montería unos 2.600 millones de pesos. Caprecon debe al hospital San Jerónimo de Montería unos 5 mil millones de pesos. Entonces la situación, la situación, y así podemos seguir enumerando. Por ejemplo, la gobernación de Córdoba debe al hospital San Jerónimo de Montería unos 3.800 millones de pesos. Y eso que no están recibiendo, no sé, por algunas circunstancias internas en la gobernación, no están aceptando las nuevas cuentas que estamos pasando. Pero creo que ese problema ya se superó. Pero la idea no es esa. La idea, le digo nuevamente, Gustavo, es llegar a un punto de equilibrio en esto. El hospital San Jerónimo de Montería es un patrimonio de los cordobeses. Yo pienso que aquí la gran mayoría de los monterianos nacimos en el hospital San Jerónimo de Montería indistintamente que seamos estrato 1 o estrato 6. Y ese patrimonio hay que rescatarlo. La salud en Colombia se ha convertido en la cenicienta del paseo. Y en verdad que hay posibilidades de entrar a solucionar estos conflictos. El tema es económico. Yo pienso que antes de acabar el hospital San Jerónimo de Montería, las autoridades, la clase política, los diferentes sectores, los diferentes estamentos de este departamento, deberíamos estar propendiendo precisamente para fortalecer al hospital San Jerónimo de Montería para que no desaparezca, para que siga atendiendo a los pobres, para que siga atendiendo a los desprotegidos, para que siga atendiendo a los niños. A eso debemos apuntar todos los cordobeses. Están con la idea de la intervención del gobierno nacional, más bien de la superintendencia de salud al hospital. No, aquí pueden traer uno, dos, tres, cuatro, cinco cachacos, lo que quieran. Pueden traer los mejores funcionarios, pero el tema no es ese. El tema es de recursos. El tema es del sistema, el que tiene agobiado a todos los hospitales del país. Mire las últimas estadísticas de los 800, de los 853 hospitales públicos que hay en el país. Óyase bien, más o menos el 50% de esos hospitales está en crisis. Se está salvando, mejor te digo, de la cifra exacta del ministerio. El 56% no está en alto riesgo y el resto, o sea, el 44% de esos hospitales encuentran mediano o bajo riesgo. O sea, que todos tenemos problemas. Todos los hospitales de este país tienen una situación económica bastante, bastante agobiante. Yo puedo decir entonces, la solución no es la intervención, ni tampoco sacar al gerente. Es que el sistema les pague. Eso, modifíquenlo. El gobierno, yo se lo dije en una oportunidad, la vez pasada estuve el ministro, el ministro de salud y tuve la oportunidad de charlar con él. Le dije, bueno, pero ministro, no nos manden plata, no nos den nada, no nos regalen nada, ministro. Modifiquen esa resolución. Modifiquen la resolución 4182 de 2011. Y dígale, hombre, a los hospitales no vamos a pasarles el 50% de lo que facturan, sino mínimo el 80%. La queja es, ¿por qué tienen que llegar esos recursos a las EPS? ¿Por qué tienen que llegar esos recursos a esos intermediarios? ¿Por qué tiene que volverse un calvario cobrarle la plata por los servicios que prestan los hospitales a esas EPS? ¿Por qué ese privilegio de esas EPS? ¿Quién va a responder por los recursos o por los dineros que esas EPS deben a los hospitales? Y además, muchas han quebrado. Muchas están en unos procesos de disolución. Mire solamente, Gustavo, el problema que se presenta para cobrarle a una EPS. Imagínense ustedes, una EPS tiene, después que usted le presenta la factura, tiene unos 30 días para revisarla y auditarla. Después la EPS tiene 15 días para contestar. Después la EPS tiene 15 días para aceptar. Después la EPS tiene 15 días para pagar. O sea, se están llevando alrededor de tres meses. Esa es la razón de que por qué los contratos a los especialistas, a esos grupos asistenciales, se pagan cada tres meses. Precisamente porque una factura que haga el Hospital San Jerónimo de Montería, el proceso nos conlleva a esperar tres meses para recibir los recursos. Entonces eso todavía agobia más el sistema, donde la salud no espera. Allá al Hospital San Jerónimo de Montería, como te lo dije anteriormente, no llegan personas de estrato 5 y 6. Allá llegan, como dice uno en el argol popular, los huesos, las personas que ya se les acaban los seguros que tienen, quien no está vinculado a ningún tipo de seguro. Mira eso que te dije que hasta el 2012 la gobernación pagaba por población pobre, vulnerable, o sea, los que no estaban afiliados. Pagaba alrededor de 2.000, 2.500 millones de pesos al Hospital San Jerónimo de Montería. Ahora actualmente el 7% de la población del departamento es la que no está afiliada. Pero en poco tiempo, indudablemente, que va a llegar a ser universal o estará en el régimen contributivo o estará en el régimen subsidiado. Entonces esas finanzas por eso se han visto también afectadas, Gustavo. Si antes facturaban, el histórico que venía el Hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería era facturar 7.000 millones de pesos. Ahora facturan cerca de 5.000. ¿Por qué no cerraron servicios en su momento para evitar caer en esa crisis? No, se han cerrado algunos servicios precisamente, porque es que la idea del hospital es que la cobertura en servicio tiene que llegar, como te lo dije, también a ser universal. O sea, la idea es que más se presten servicios. Sí, hemos tomado algunas medidas al respecto y los especialistas pues ellos tienen razón y no solo los especialistas sino todos los que trabajan. La gente trabaja porque necesita que les paguen, la gente trabaja porque tiene necesidades, la gente trabaja porque quiere que el Estado cumpla con esa obligación después de haber prestado un servicio a la institución. Pero Gustavo, la situación te digo que es delicada y cuando se trata de esos temas de salud, uno no puede estar como que diciendo yo puedo hacer esto y lo demás no lo hago. Yo te presto este servicio y el otro servicio no te lo puedo prestar porque por lo general todos esos servicios van como que ligados entre sí. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas ahora con el servicio de imágenes, con rayos X, pero ajá, el tema si usted no tiene rayos X, pues tampoco tienes el problema de servicio, por ejemplo, como fractura o ortopedia. Tienes problemas con otros sectores, o sea, todos esos servicios van ligados, pero hemos tomado medidas internas, no solamente en ese tema sino haciendo un racionamiento riguroso de los gastos, disminuyendo el valor o el costo de las bolsas y hemos tomado medidas. Por eso estamos actualmente, estamos en un programa de saneamiento fiscal con el Ministerio de Hacienda a cinco años, tendiendo precisamente conjurar la crisis. ¿Ese proceso de saneamiento fiscal no tiene nada que ver con la ley 550? ¿Es un proceso interno? Bueno, a ver, no, no tiene que ver nada en términos absolutos con la ley 550, pero es algo similar, ya, es algo similar. La ley 550 tiene otros efectos, como suspensión de embargos, etcétera, y en este proceso de saneamiento fiscal, pues es como que un paso anterior a una ley 550, es más moderada, y los hospitales, pues realmente se someten a unas condiciones menos severas en cinco años, a unos compromisos no tan fuertes como la 550. Pero en términos generales sí podríamos decir que es algo parecido, y es precisamente tratar de sanear las finanzas de estos hospitales. Estamos al aire con el subdirector administrativo del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería, Luis Flores Pertún. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos para finalizar debate 7M. Hoy, tema Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería y su crisis. 7 de la mañana, 20 minutos al aire, debate 7M por Montería Radio 38 grados, y en simultánea por la potentísima Radio Pancenú. Hoy, el invitado especial es el subdirector administrativo del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería, Luis Flores Pertún. ¿A cuánto asciende la cartera amorosa hoy del Hospital de los Monteríanos, de los cordobeses, del Urabá Antioqueña y el Bajo Cauca Antioqueño? Doctor Luis Flores Pertún. Mira, Gustavo, parece increíble. Las EPS adeudan al Hospital San Jerónimo de Montería, con corte a 30 de marzo de 2015, 60.000 millones de pesos. 60.000 millones de pesos. El Hospital San Jerónimo de Montería debe alrededor, sus pasivos ascienden a aproximadamente 46.000 millones de pesos. Usted los podía discriminar así, servicios personales indirectos unos 20.000 millones de pesos, proveedores unos 22.000 millones de pesos y otros gastos varios. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que el Hospital San Jerónimo de Montería es viable financieramente, pero el pecado está ahí, y te lo repito nuevamente, en esas benditas EPS, esos intermediarios. Ellos no prestan ningún servicio de salud, Gustavo. Los servicios los prestan las EPS, los hospitales públicos o privados. Ellos solamente administran esos recursos. Son intermediarios entre el afiliado y las EPS. Entonces, eso no tiene razón de ser. Pero nadie ha podido hacer nada. El Ministerio no ha podido hacer nada. No hay fórmula de decirle al Gobierno Nacional que cambie las políticas públicas de salud. No hay forma de que el Gobierno Nacional entienda que precisamente con la existencia de las EPS se deteriora la salud. Oígase bien, no solamente de los cordobeses, sino de los colombianos. El día que el Gobierno Nacional diga la platica, no se la vamos a enviar a las EPS, sino que vamos a enviársela a los hospitales por los servicios que prestan. Vamos a enviarles, al menos cambiemos la regla del 50 al 70, 80. Es más, le adelanto algo. En el Congreso de la República existen en estos momentos dos proyectos de ley. Si no estoy mal, el 022 y el 076 presentados al Congreso de la República precisamente tendientes, oígase bien, a subsanar esta falencia o estas anormalidades. Mire, la semana pasada sesionó en Barranquilla la Comisión Séptima del Senado y casi todos los directores del Atlántico, que era una red pública hospitalaria firme, fueron a quejarse, a decirle a las EPS no hay forma de cobrarles, no nos quieren pagar, están quebrados, se han vuelto especialistas en glosar, en objetar, se han vuelto especialistas para no decirles mala paga, se han vuelto especialistas en no pagarles. Y nadie dice nada. Entonces los culpables son los hospitales públicos del país. No. El culpable de toda la crisis que está viviendo la red hospitalaria en Córdoba no es otra cosa diferente que el bendito sistema de salud que tenemos implementado. ¿Cuántos empleados tiene hoy el Hospital San Anónimo de la Ciudad de Montería? De planta alrededor de 130 empleados. ¿Y con bolsa? Con bolsa podemos estar hablando de unos 600 empleados. ¿Cuántos pagan a las bolsas hoy para el sostenimiento de empleados? Bueno, son, difiere. A ver, por ejemplo, la bolsa más grande que hay de empleo, que es la de las enfermeras auxiliares, está alrededor de 564 millones de pesos. Pero a ver, Gustavo, la gente dice, bueno, pero ¿por qué tantas enfermeras auxiliares? Nosotros hemos tratado y hemos hecho, lo hemos hecho y hemos reducido el personal. Pero lo que pasa es que este funcionamiento es algo técnico. Por ejemplo, Gustavo, por cada cama que exista debe tener X números de enfermeras. O sea, eso está sujeto a unas reglas operacionales. No es una cuestión arbitrio que uno pueda decir arbitrariamente vamos a contratar 300, 400, 500. No, eso obedece a unas especificaciones técnicas, a unas políticas de prestación de los servicios. Eso está amarrado a ese sistema. El caso, te dije nuevamente, que de los especialistas, el hospital tiene los mejores especialistas del departamento. Entonces, desafortunadamente, pues la situación nos ha obligado a tomar algunas decisiones. Yo más bien desde estos micrófonos lo aprovecho para decirle a todos los especialistas que, por favor, también coloquemos ese granito de arena en pro de sacar adelante este Hospital San Jerónimo, que es un patrimonio de todos los cordobeses, antes de querer de pronto darle una sepultura, una sepultura de tercera categoría o de quinta categoría. Yo invito nuevamente, aprovechando esta oportunidad que me ha dado Santiago, a la clase política del departamento. Yo invito a todos los estamentos, a la gobernación de Córdoba, a todos, a todas aquellas personas que de una u otra forma tengan que ver con el Hospital San Jerónimo de Montería, que aunamos esfuerzos para sacar este patrimonio adelante. Sí se han dicho muchas verdades, pero muchas verdades también se han dicho a media. El Hospital San Jerónimo, yo los invito a que vayan y lo visiten para que vean ustedes tanta gente buena y comprometida para sacar adelante esta institución que nos pertenece a todos, a todos los cordobeses. ¿Se cerraron las puertas de urología, radiología, cirugía vascular, ortopedia, medicina interna en el hospital? Sí, bueno, no cerrado en forma absoluta. Pues ellos están esperando pues de que lleguen algunos recursos al Hospital San Jerónimo y nos pongamos al día. Mire, a veces cuando dicen, bueno, que a determinadas especialidades se les debe, si es cierto, algunas tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses, es que la forma de contratación, como te dije anteriormente, Gustavo, es de que si usted contrata una especialidad solo al cuarto mes, o sea, dura tres meses mientras usted hace los procedimientos ante la EPS para pagarles el primer mes. O sea, si a una especialidad, por ejemplo, deben cuatro meses, pues no se alarmaría uno porque son tres meses y así lo dice el contrato, que sea el cuarto mes es cuando ellos vienen a recibir. Pero esto no es nuevo, Gustavo. Por ejemplo, en la administración de Antonio Jiménez, las RARTE, todas las especialidades iban con dos meses atrasados. Claro, en esta pues se ha aumentado precisamente porque los ingresos han reducido. No solamente te estoy hablando de aquella población pobre, vulnerable, que te dije que el departamento, los no vinculados, cancelaba unos 2.000, 2.500 millones cada los 10 primeros días de cada mes, sino que además, desafortunadamente, muchas herramientas de trabajo, muchos equipos han dejado de funcionar y eso ha ahondado más la crisis, ha ahondado más la crisis del Hospital San Jerónimo. Pero yo tengo fe y tengo la absoluta seguridad que vamos a salir adelante con la ayuda de todos. Lo que se necesita son equipos, y para finalizar, al amigo Luis Flores Pertú, el subdirector administrativo del Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería. Como el tema de la falta de equipos para esas dependencias, ¿cuándo deben llegar esos equipos de parte del Gobierno Nacional para poder atender esas mismas y que se puedan prestar los servicios? Gustavo, te dije que la resolución estaba, la información que tuvimos, la última, era que la resolución estaba en el ministerio para la firma. Nosotros pensamos que de este mes no puede pasar. Nosotros creemos que antes de que finalice el mes, el hospital nuevamente debe estar dotado. y de otra cosa le informo, hemos hecho unos esfuerzos para el cobro de esa cartera que no lo voy a decir públicamente, pero estoy casi convencido que en el transcurso del mes vamos a fortalecernos. Señor Luis Flores Pertú, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Gustavo, y a toda la audiencia. Gracias.